Doctor Albornoz, concentrémonos unos minutos en el ganado lechero. Si no me equivoco, en estas semanas está en pleno proceso el periodo reproductivo, es decir, la aparición de las vacas lecheras. Allí hay terneros que han muerto por las lluvias, en fin, una cantidad de afectaciones, pero también volvamos al tema de la calidad del pasto para la calidad de la leche, tanto para el ternero como para las vacas que entran en ordeñe inmediatamente. Claro, bueno, tenemos dos puntos. A partir del 15 de febrero, primeros días de marzo, comienza la reproducción, digamos, a gran escala en los sistemas lecheros, es donde está el mayor porcentaje de partos. Acá el barro, evidentemente, que nos juega un papel desfavorable, tanto por la contaminación que produce, y bueno, esa contaminación después se va a ver reflejada en distintas enfermedades en el posparto de la vaca, mastitis, por ejemplo, y también en una mayor mortandad de terneros. Son terneros que nacen en un ambiente desfavorable para ellos, contaminados con barro. Para eso, nuestra alternativa es la suplementación con sales rehidratantes. Las sales del animal, una cosa que les aclaro, dicen, se muere por la diarrea. En realidad, se muere por la pérdida de electrolitos que tiene, no por la diarrea. Nuestra sal rehidratante es una sal que está especialmente formulada para el intercambio de electrolitos en el organismo. Tiene una importante cantidad de una fuente energética, como es la glucosa, que es la que provee de energía a ese animal, porque evidentemente no puede mamar, no puede ingerir alimentos prácticamente, y los pocos que ingiere los elimina por la vía de diarrea, por la materia fecal, entonces suministrar una buena fuente energética, como es la glucosa, es fundamental. Y aparte, creo que es la única sal rehidratante en nuestro país que tiene cromo orgánico. El cromo orgánico es un mineral sumamente importante, partiendo de base de que es precursor de la insulina, y sabemos que la insulina es la que administra la glucosa en el organismo. Entonces, por esa vía permite que la glucosa que produce el animal se pueda redistribuir en los tejidos y músculo. Y bueno, esta formulación a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, se está usando muy bien, y bueno, es lo que recomendamos en este momento como preventivo de las diarreas en terneros. ¿Esta rehidratante se suministra, mezclándola con agua obviamente, en las huacheras, por ejemplo, para la alimentación de los terneros que ya fueron destetados? No, hay una formulación para usar destete precoz en terneros, y otra que para las huacheras, para derretarnos, se puede usar como preventivo en la huachera al otro día de nacido, ya se le pueden dar 50 gramos por animal. Y bueno, la recomendación como preventivo es darle dos o tres veces por semana, y cuando se habla de curativo, si serían 50 gramos por litro de agua que ingiere el animal, y bueno, eso cubriría las necesidades de intercambio iónico que necesita ese animal para poder salir de manera bastante favorable de un acontecimiento infeccioso, como puede ser una diarrea. La diarrea, digo, en estos casos puede ser infeccioso, puede ser nutricional también, por eso digo, no solo infeccioso, sino también puede ser de causas de manejo, de errores de manejo que pueda suceder. En todos los casos, la atención especial de los asesores de cada establecimiento, que hay muchos y asesorados además, y capacitados por Sal Torrevieja, a lo largo y ancho de todo el país para aplicar las dosis y las formulaciones adecuadas. Sí, solo una observación que ve, Alonso, hay muchos y muy buenos, que por suerte el staff técnico que tiene Uruguay en la parte de sanidad animal, son de excelente nivel, y bueno, confiamos en ellos para llevar adelante todo lo que sea la parte de sanidad y nutrición animal. Muchísimas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.